muy buenas y bienvenidos a jugones pro producciones estamos en el aire una vez más esta vez con league of legends y vamos a darle un poco de caña a ver qué tal se nos da a ver qué tal partidas rank support ya sabéis como siempre vamos a ver la tristana pues creo que dos buenos picks serían por ejemplo nautilus o leona podrían ser buenos picks aún así creo que voy a coger alrededor porque me la estoy jugando últimamente me mola bastante pero cualquiera de esos dos serían buenos picks real no es un mal pick así que voy a ir con ella la maniado a la que iba a jugar eco puede ser y está muy roto me gusta cualquiera de los dos picks me molan bastante se me gusta un poquito menos de los dos anteriores no tengo nada en contra de caín pero creo que es complicado para estos ser los también me gusta boli bueno si tenemos cuidado especialmente al principio de partida no tiene por qué pasar nada no tiene por qué pasar nada pero bueno me gusta la verdad el equipo me mola no me disgusta y el suyo también y casa tiene está rotillo si la gente lo sabe usar puede hacer unos destrozos como no sepan defenderse él no he podido ver que puede hacer buenos destrozos pero vamos vamos a confiar en qué aunque no bueno estoy un poquillo la otra estoy un pelín cansado y estoy a otras cosillas jajaja pero a ver si me centro un poquillo en la partida si hombre yo creo que tenemos posibilidades lo que pasa que es bueno dos bronces un dos y un tres vamos a confiar que están subiendo hoy ya tengo arreglo nivel 4 no está mal a ver si le subimos a nivel 5 venga y bueno bueno vamos allá bueno sí 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 no ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí están, Tristana, Crismas. Bueno, bueno. Empiezan tirándose todo, ¿no? ¡Mamma mia! Bueno, a lo mejor que nos puede pasar es que se gasta en el maná. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya ha llegado tarde! ¡Vaya! 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 Con esto debería de darle un poquito de sustain, un poquito, no mucho, la verdad. Está sin maná. Está a nivel 3, es mejor que no hagamos engage. Vamos a dejarles, ¿no? Buena, buena. Pues mira, no sé cómo la ha matado, le he hecho el stun y debe ser que quita vida. Pero quita poquísima, entonces tampoco entiendo muy bien. Lo hemos hecho bastante bien aquí en el bot. Yo creo que un cachito nos llevamos, ¿no? Oh, esto es malo. Se ha tirado el flash. Bueno, yo creo que podríamos haber salido sin el flash. Voy a tomar una poción para aguantar más tiempo en bot mientras viene el compi. Pero bueno, haberle hecho un... Habernos metido bajo torre... Un tipeo que lo llaman. No, bueno, yo qué sé. Tienes 14 algo es algo, ¿no? Tienes 14 algo es algo, ¿no? Eso es... Están fastidiados de mana, ¿eh? Es que se lo están poniendo muy rápido. Están haciendo muchos ataques. Encima están fallando. No todos, es verdad. Que no todos lo están fallando. Pero... Pero mira, nos están intentando pokear y no es que estén acertando demasiadas, la verdad. Y nosotros estamos a full de mana, así que igual podemos hacerle una jugarretilla. Nos hemos salvado. Oh, está entrando, está entrando, está entrando. Ay, no vamos a poder llegar. Lo siento, bro. Fuera, 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 fuera de ahí, bro. Fuera, 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 fuera. ¡Loco! ¿Por qué? Igual me podía haber tirado. Sí, igual me habría dado tiempo, pero bueno. Es lo que tiene. Vamos a ir con esto. Y aquí vamos a comprarnos esto. Vamos a ir con pociones para mantener la línea un poquito más. Qué lástima, por muy poquito. Pero bueno, la buena noticia es que el medio ha caído. Vale, que el dragón es nuestro. Esas son las buenas noticias. Uff, está muertísimo, ¿no? Vale. Eso es, eso es. Tú vente. Vale. Vale, el compi la revienta. Es fenomenal. No tenía que estar ahí. La verdad que está jugando un poco... Esa Keytelen es flojita. Es bastante flojita. Tenemos que aprovecharlo porque creo que le podemos hacer un destrocillo a través de la Keytelen. Madre mía. Se ha alargado ahí un centímetro más, ¿no? Para cogerme. El medio ya directamente está viviendo en bot. Por algún motivo. No me digas por qué. Si muere, la verdad que es que será porque no le hemos avisado, ¿no? Tengo que llevarme el tanque. Tengo que llevarme el tanque. Ah... Como no me he podido haber ayudado, no lo sé. Tampoco vamos muy sobrados, la verdad. Estamos ahí. Y se lo tira todo, le da igual, está sin mana. Es ahí tu arma base. Nada, vamos a hacer una cosa Vamos con esto Y vamos con esto Vamos así porque Quería haberme comprado el otro objeto El escudo mágico ese Pero Nunca me aprenderé los nombres Soy malísimo Aparte como lo tengo en inglés En español voy cambiando Me hago un lío Yo me los reconozco por los dibujitos Ah, me tenía que haber puesto la E Bueno, en la próxima Sí, no vamos tan fuerte Como me gustaría que fuéramos 9-10 En un principio parecía que nos íbamos a alejar más Pero Caín, por suerte, le está saliendo bien la partida Vamos a ver si lo puede mantener Wow, se ha tirado un flash Viene, viene, viene Viene, 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 viene ¿Cómo viene, tío? Y ese es el medio Pero claro Está como roaming Está un poco dándose paseitos Está paseando por la partida Un poco El mamón No sé si están colocados así Por algún motivo Vendrá el... No sé Están esperando a que nos enganchemos A tirar algo Está esperando a alguien No lo sé Anda, mira No me vas a romper este ward No today Uy, puede que estén haciendo dragón Qué fuerte está, tío Qué fuerte está Kasadin Está súper fuerte, tío Vamos a tomarnos pocencitas Que para eso las tenemos Qué maja es Lux Mamma mia No Cuidado, bro Hombre Tal y como está el tío Dándose paseos por la partida Yo creo que lo mejor Que puede pasar Es que le reventemos Todo el medio, ¿no? Lo mínimo En cierto modo Vaya No me da tiempo Eso lo tengo que mejorar Vaya No Es complicado Uff No No los vais a encontrar Si queréis tirar torre Yo creo que igual podemos Pero Vale Parece ser que la fiesta Se ha pasado a Bot Ahora que les hemos destrozado Todo el medio Vaya Kain Te las estás llevando todas, bro Uy, me ha stuneado Uy, ¿dónde vas? Lo hemos hecho bastante bien Es una pena que dragón No podemos llevarnoslo Porque se lo han llevado ellos Pero hemos hecho bastante bien Esto Me voy a coger esto En cuanto pueda Sí, voy a hacer un poquito de tiempo Tenía que haber tirado con pociones Y haber salido más rápido Eso es la manera más efectiva Pero bueno A veces soy así Y me da por Uy, Tristana Bueno Ojito Que igual le metes Pero Vega no te acompaña Uff Uff Se lo ha bajado Se va Ah, no No se va a abrir por ahí Vamos a posicionarnos por aquí Tengo que Eso No lo he hecho muy bien Ese ultimate Las cosas como son Que me vean A ver si se van de aquí Me han parado los minions ¿Cómo me ha parado esta? Una, dos No llego Sí, sí Llego Si llego Sí Ven Venga Vamos a jugar Se tira el flash Venga No llego No llego Fu Vamos a ver que te los bajas. Wow, vaya flash. Ah, ese Kasadin es el más fuerte con mucha diferencia, hay que matarlo como sea. Igual debería comprarme algo contra Kasadin. La verdad que Kasadin es el fuerte de su equipo ahora mismo. No hay otra. No hay otra. Bueno, la buena noticia es que nos hemos puesto a complicarles la situación a esta gente. No vienes, ¿no? Vale, pues nada. Era una free kill, pero vale. Está muerto. Bien. En el fondo creo que podemos... O sea, no se nos han ido todavía ni mucho menos. Está muerdísimo. ¿Cómo te quedes ahí estás? Perdida. A ver... ¡Mamma mia! Deberíamos ir a bot. ¡Oh, varón! Vale, si en el fondo lo tenéis controlado. ¡Vaya! Tírate la torre, hombre, y luego te vas. Los caballeros puede haber hecho esto para mí, pero el Nox es nuevo. Te estás equivocando, Jax. Lo sé. Es ese problema, Dragon. Quería ir a guardearlo. Si vamos todos juntos, lo hacemos. Pues sí, se han llevado Dragon al final. Madre mía, se ha caído aquí. ¡No! No... Ese Caín... Se deja llevar por las emociones. Va como un loco, eh, las cosas como son. Yo creo que no se esperaba que hiciera tanto daño a Kasadin. Nada, esto... Es que tenemos que seguir tirando otras líneas. Creo que sinceramente... Oh, ya llegó tarde. A mí no me coges. Pero... Es que no sé cómo decirle a esta gente que eso no era buena idea. Tenemos que ir a tirar otras líneas, tío. Os estáis obcecando. Al final van a poder hacer varón y lo van a tener más fácil que nosotros. Comentiendo errores de esos, tío. Parecemos nuevos. No me fastidies. No, están todos ahí. Están todos ahí. Joder, loco. Qué loco estás, tío. Qué loco. Fuuuuh. Menos mal que Caín va reventado. Si no... Habría sido... Y yo me quedo con On. Que era el que le podía stunear y le podía hacerte todo. No puedo, tío. Lo siento. Toma que hay, vamos Bueno, vamos a cogernos esto Quería algo contra Kasadin No me voy a recomendar nada Defensa mágica, vamos con esto Aunque bueno, es que ya que estoy Me gustaba más el diseño antiguo de la Warmo Vamos a vender esto Y nos vamos a coger Defensa mágica Vamos a ir a por eso La máscara Wow Bueno, pues Tristana ya se está bajando a Kasadin Es que Tristana va bien en el 11-2 Oh No Pero jugar en equipo, chavales ¿Qué estáis jugando? De verdad ¿Qué estáis jugando? Madre mía, tío Están como muy confiados, yo creo Sinceramente Están como... Bueno, pues nada Pues... Aquí de lujo Y aquí está Jax Está muertísimo Estos dos hacen Drake No hace falta que les ayude Vale Vaya, una lástima ¿Se me ha ido el balón? Bueno, nunca lo tuve ¿Te imaginas? Ojo, ya está ahí el Kasadin Vaya No No se quedó No era como pegar a Tristana Vamos, Tristana ¡Olé! Esa Mikl está ahí. Uy, que me matan. ¡Ay, que me muero! No, son muchos. ¡Guau! Deberíamos de intentar ir a por... No, no debería esperar. Quería esperar, pero no debería. 11 segundos, venga. Creo que va muy loco. Bueno, por lo menos va por Kasadin. Está fucuseando bien, pero ahí se ha metido en un lío. Uy, que loco. A ver que te queda un poquito más por ahí. Madre mía. Bajo torre, ¿no? Buena idea, parece buena idea. Venga, venga, pimba, pimba. Imposible, tío. En fin... Estamos yendo demasiado por las kills. Y no estamos yendo por objetivos tan bien como creo que tendríamos que hacerlo. Estamos muy volcados. Tenemos algunos jugadores, bueno... Como que solamente están yendo por las kills. Y... Y... Y bueno, pues nos falta, nos falta un poquito. Yo creo que... Podríamos hacerlo mejor. De lo que lo estamos haciendo. Todavía. Igual soy muy exigente, ¿no? No lo sé. Voy a guardar aquí. Y lo suyo sería hacerse al... Esto, por ejemplo. Esto es bueno. Irnos a varón. Pero bueno, estas cosas las tiene... Las tiene que decir el... El jungla. Nosotros tenemos que seguir al jungla. Yo estoy fatal de... No, bro. Pues nada. No tenemos jungla. ¿Les quedan tres? Yo diría eso. O... ¿Queréis terminar? You choose. Choose. Patria, ¿qué hora es? No, bro. All right. Oh. ¿En serio? Sin promoción. sin promoción ¿Por qué no puedo? Ahora No sé por qué Hola chicos ¿Cómo se va? Yo 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 Just Reached Silver 4 I upgraded Silver 4 In this last game On Solo Duo Oh yeah Let's see if I can Reached Gold This season I hope so I hope so This is my Objective I'm recording By the way We are live, ok sorry guys Ok, ready when you are guys Now this is about 11,000! Now this is about 11,000川! Many of you guys are ready to do this! We are all working on the local news! We are all working on one of the local news! We are all working on one of the local news! ¿Qué pasó en el último juego? ¿Habas ganado? ¿Tienes alguna preferencia para mí jugar support? ¿Qué pasó en el último juego? ¿Qué pasó en el juego? ¿Qué pasó en el juego? ¿Puedes oírme, chicos? ¿Puedes oírme, chicos? ¿Puedes oírme, chicos? ¿O debería de parar de hablar en inglés y solo en español? ¿Quién tal? ¿Sí? ¿No? No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Puedes oírme? Ok, bueno, eso es bueno, porque, pues, vamos a jugar en bot, así que es bueno que tenemos un tipo de comunicación. Shift y Z I am bronze, bien Oh, red band Ah no Ok Tapos Ok, let's go with this Let's see what happens We champ Wherever you are good with Ah, red goes good with Tristana for example Draven Um Players who can I mean ADC's Luthien Who can dash Or go a bit faster And can get in front of her Or need to play behind You know, both are ok Or going way in front of me Or behind Both are good So, champs like that But whatever you feel comfortable with The one you play the best Many people Pick Ash for example When I play with them Because Ash has to be Has to be way behind You know, so it can be Or in front of Or behind But kind of Players that can move in On those two directions For example But if you are comfortable with Ash Then pick Ash It's not bad Ezreal can be also a good pick Things like that A Kaisa Can be a good pick Those can be Caitlyn I would say not For example It's not as good It's ok It's not bad Because of the kind of stuns She has It's ok It's not too bad Good match as well Basically I think it's quite Good support Almost For Every ADC I mean Of course you can get better Matchups But Tristana is good But for example Tristana with Nautilus Or with Leona Is even better Maybe I think It would be stronger So The only thing with Ash Is that you have to keep up and follow You know, if I throw myself You have to be there to To back me up When they start following me and trying to kill me Like, you have to be there to stop it Otherwise, we're Doom Doom But if you manage to get yourself fed And you can defend me You know, I can throw myself And you can be just like Pum, 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 killing And making a lot of damage While I try to hold them Or run And that's the thing with us She has to be behind You know, but It's okay As I say I think it can work Anyways, we have Zetan and Nerreal So they are going to be Really aggressive Especially early game They are going to be so Up on us You know, like They are going to be In our face All the time And probably Zet If he knows how to play Well, he has ignite and flash So he probably is going to be Flashing all the time And Appearing from the bush And Making us The magic So It's quite dangerous Especially early game Like, we got to be very careful Because I cannot Protect you Too much From him So Play safe Because he can throw himself And I cannot stop him Like, he's Especially early game As I said Like Right before level 3 We shouldn't engage Like, too hard You know We should keep Defense Like Be careful Up to level 3 And after that Maybe we can Try to engage them a bit I mean If they throw themselves We can respawn But before that It's It's going to be impossible So I don't recommend To do that To get involved Into too much Fight It's not a good idea In an early game For us With that bot Maybe they invade They have team To invade So We must be careful Because that said Level 1 Has like An Incredible shield It's just Insane When he makes The W So We gotta be careful With that But we should be fine If we hold enough I think we should be fine Dime I fight for the lost But mostly I just fight Imagine if I had a real WALLILO DO I 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 Good Sorry I Puedo grabar mi micrófono, pero estaba diciendo que hay que estar ahí, porque podría estar ahí Ok, es real, está aquí, entonces tal vez Zed está en el bosque, tal vez, o ayudando Django, uno de los dos, tal vez en el bosque, él le gusta Como dice, esa es la forma de jugar Sí, 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 bien, muy agresivo, así que cuidado Ahora que está en el nivel 2, estamos en el 1, así que cuidado, porque ahora es cuando él puede engañar y no podemos permitirlo Realmente no deberíamos engañar en ese momento No, está perdiendo, cuidado, probablemente está escondiendo en algún lugar Eso es la forma de jugar, y él flashe y hace un tracción No me acuerdo lo que la magia era, así que tenemos que ser cuidado And that shields him so much Whenever he does that, forget him, don't attack at him Try to avoid the area and focus Israel if you can But try to avoid the area if you can Don't be in the cone If you can Not easy Not easy at all Okay Now we can start to respond in case he flashes and he starts hitting us We can have a chance to at least defend ourselves Now that we are level 3, I can throw myself If you're gonna, don't get close to the bush Don't get too close I'm gonna ward it Oh my god Okay, another one It's okay Oh Okay He's coming He's gonna do the thingy You see, right? The damage It's insane So We gotta be careful We just stay back and it's gonna be fine But we gotta Wait a bit We're not strong enough yet He makes so much damage at the moment So much It's insane They're missing Maybe they are doing Drake I don't have a ward No, they are mid Be careful They're gonna get both killed, man That's why it's important, the communication Because when I noticed it was early But when I pinged it was too late They are going for Drake They are going for Drake Now It's okay We cannot do anything I don't have a ward So We lose it It's fine They have Quite a strong early team And also quite balanced for late So We're gonna suffer It's okay We can You see, we can respawn now Otherwise we would be dead Good Good They actually want me to I think they show you, man Oh no, he's gonna escape Okay, for you Have you inside, bro? What? I was about to say that it might be a good time to go back to base Nice Oh, this Rumble Nice Rumble God Hunt Oh, careful, careful Push, this guy is there I will try to do that But whenever he starts running We better run But in the opposite direction, you know I think This is going to be tough No What an entry My goodness Okay Go to middle Nice Good, good one I think we might be able to Yes We are Okay We kind of have to Wow I think we can engage But right before Well, no Maybe not Maybe yes Let's go for it No, this is bad Go back, go back, go back No Too much damage No, I didn't like it I think we should have Just go away They had too much life And we were Quite damaged So No That was bad Everybody Everybody in bot Yes That's good Let's have fun Here Yes I'm trying Okay, man Oh, I gotta go Oof Jax, you are dead Well, it wasn't too bad Though I think Now it's one We have to push Could be worst Maybe drake Would be nice But I don't think We can do it So let's get the Oh That's bad One hit And we get the turret I need to give you this Try to hit it Oh, no What not with that I cannot go, guys Or I'm gonna die I can try to stop them Nice, nice Who it is? Katarina Now Now drake Maybe I think we should do drake Instead of that Guys I don't think This is a good idea We should do drake He's not coming Let's help No, it's too late You see We should have come before No, it's too late We gotta go now Leave, 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 leave Don't stay, don't stay We gotta go It was earlier We had to Oh my god, Katarina Nice She's quite strong But still Not against the turret You know So I think it was better To just go drake And then Face them When they are late We try to face them But Of course And now she runs away Nah No, she's so dead Maybe not Thanks to Jax I don't want you to fall See Noxians aren't the heroes They think they are I reach on time You can go Yeah, you can stay there Don't worry Probably They warded already Nice I'm gonna ward Yes They had vision Actually I think now was the moment To push the bot I think we are doing Everything like the opposite But Okay It's best to follow Team I guess He's coming back But now push 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 But I think Oh Nice Ah Too bad No 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 You won't No 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 Oh Come on Okay Okay This team man So aggressive This is Kata She's so aggressive Careful Sion They are going for you In mid And Vlad Has quite damage Like Ready Ready No No Ok, tienes que desee este Hei 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 Me hei 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 Tercer un cuando lo teuro La Strayer debería ser el objetivo Me estoy sufriendo ahora Están vienen, están vienen, chicos Voy a guardar en frente de ellos Ok, bien Bueno, no sé Oh my god Such a bad gang They entered too early I couldn't make it on time They entered too early I don't think we can make it Or maybe yes, there's Jax there Maybe he can I don't think so Let's see Nice Well, he did But he's gonna die, of course Careful, careful, top Okay, I'm going there Oh, yeah, yeah, run, run Katarina Katarina Good, this was way better Than I thought it would be If I tell you the truth That skin is quite cool No, almost This Rumble It's quite strong this season So be careful It's quite strong He's playing okay Like he's dying too much Oh my god We're still doing quite strong No lo sé Estamos en... Llevamos 20 minutos Puede tardar un poquito más Sí, pero era entre y media Y las once, supongo, ¿no? Vale No, quite difficult He's coming back I don't think we're gonna find him there We can try I'm gonna try actually No They'll pay for what happened to me Noxus The Black Rose Everyone No Dai No, 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 don't enter Oh my god No, we were missing Half of the team guys No, we were not in position Exactly, and no mana We were not in position to engage No, that wasn't good Can't tell if I taste metal, it's the blood Shut down The people who hurt me are dead I'll put one My mother Forgiveness? Never No Oh man No I don't think we can face That Drake Let's do it together No, again Man, they are doing again The same thing Exactly the same, bro We cannot do it Get out, get out No, no, no Don't go that deep for a kill It's not worth it It's not worth it The problem is that we are going in for no kills That's the problem If you check it These two that died, died here And with no kills at all And that's the problem If you go in like that You have to get Ezreal You have to get somebody you can get Otherwise Otherwise We are screwed We cannot face them And that's the real problem Like We are not playing As a team These two are just like Randomly attacking people And One or two Or we follow them Like Hell And we die But at least trying to follow them Or we are going to be always late And they are going to die And then It's us Basically It's what's happened so far Oh, come on, man You see what I mean, right? Exactly that Yeah, this is just a Wow, look at that damage That's crazy Oh my god, this Katarina We gotta help her somehow I'm about to die But I don't know, man She's going Oh, come on All the time She's too aggressive She's way too aggressive She's way too aggressive She's way too aggressive Oh, too bad Oh, almost. Nice. I fight for the lost, but mostly I just fight. We know we're here, man. Okay, be careful, we need to go back to base. I mean, well, Jax seems to be, he's coming in, he's coming in, let's go, try to follow. Be careful. Jax, oh my goodness. We need to get Ezreal, we need to get Ezreal. We need to get Ezreal. Oh. Oh. Okay, maybe Drake. Maybe. But only her and me, I don't know. Okay, that's good. I'm gonna ward right there. Okay. Now we shouldn't let them get Varon in case they are trying. Okay, they are not trying, but no, don't die, don't die like that. No, no, no. We cannot engage there, man. We cannot engage. No, 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 no. We are all gonna die. Let's defend. Three of us. That's the problem, man. Like, they are not engaging in right places. Only three of them and I wasn't able to engage. They are not thinking about the team and you can because you have some mobility, but... I don't know. Be careful. We gotta defend. They are probably gonna do Varon if they can, I suppose. They should. They should aim at that. So we should probably aim as well. It might be a good time to do it. If we did fast. Shall we? They know we are. So, be careful. It has to be fast. Really, guys, for the guild? Ah. No. No, no, leave, leave, leave. Well, now you can. Now you can. Yes. Now you can. Pero si todos decidís ir a la kill, ir a la kill. Si decidís ir a la baron, ir a la baron. Katarina es... Es bien. Alguien tuvo que morir allí, así que creo que fue yo. Necesito alguna protesta de magia ahora. Para Vladimir. Y Rumble. Ok, vamos. Vamos. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 I thought that there was someone else there, but maybe not... Ok Nice one, nice one, nice gank, nice gank Nice, nice, nice Well done Well done, Sion Good Good engage, there This is GG This is GG Come on guys, if we can focus, we focus Nice If we can focus Israel, we focus Israel Good, good job Good job We're going to go back to work This is a good job It's not rare Ok, tengo que ir, chicos, pero bien jugado, buen trabajo, vamos a ir para la playa de nuevo y puedo dejar de ahí, si quieres, estar siempre seguros, buenas noches, sí, sí, tengo que ir ahora, pero, de todos modos, fue un placer, gracias, adiós, stay safe, and see you soon, good game, guys, like, well handled, at the end, we managed to stick together, you know, that I think it was the most important thing, I honestly think that was the most important thing. Good night, guys, take care, ok. Ah, well, well engaged at the end, well, good job, take care, guys, good night, rest, and see you soon, I hope, and let's see if we can make like five people team, that would be awesome, that would be great. So, bye bye, class, 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 yeah, looking for class, looking for class, yes, yes, I hope so. I don't know if I'm going to be able this weekend, but, but if not, the next, so take care, yeah, and look, I'm looking forward to class, so, take care, guys, good night, see you. Well, pues lo vamos a dejar aquí, muchas gracias, ya saben, like and subscribe para contenido parecido similar o en la línea, volveremos tarde temprano con más gameplays, más tertulias y más unboxing, nos pueden encontrar en Twitter, Twitch, Instagram, Discord y por supuesto YouTube con gameplays prácticamente diarios, tertulias cuando sean posibles y unboxing también. Cuídense y que vea todo muy bien, nos vemos muy pronto y hasta entonces esto ha sido todo desde Jugones Proproducciones, es Jugones Proproducciones, chao y hasta la próxima, bye bye.